Atención señores, a la hora de permeabilizar su techo, paredes o piscina, utilice el mejor producto en su clase, permeabilizante cementicio, de materco, mortero y revestimiento de construcción, con los mejores precios en el mercado, ubicado en el distrito municipal Los Botados, kilómetro 35, entrando por la hielera. Para más informaciones, llámenos al 829-398-5273 o al 809-761-9314. Buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, estaremos tratando varios temas por acá. Quiero que sepan que seguimos dándole seguimiento a la situación de Turquía y Siria. Sigue el aumento de fallecidos encontrados a causa del terremoto. También tenemos por acá un aviso del programa Súperate y otro detalle que nosotros le queremos informar. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta, porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme. Pues, sin más preámbulos, vamos a comenzar primero haciendo un comentario del programa Súperate. Por ejemplo, como, o sea, un pedido de muchísimos beneficiarios a la administradora de sus siglos sociales y Súperate. Y es que los beneficiarios quieren que ya se establezca una fecha fija de pago. También quiero que sepan a todos, escuchen bien, escuchen bien todos los beneficiarios que están teniendo problemas con el pago que no pudieron consumir ahora en enero. Según la información que tengo es que la falta de fondo insuficiente es porque están haciendo un cambio de banco. Para que sepan eso. La autorización, por eso pueden ver, verificarse que el pago se le autorizó. El pago se le van a cobrar sus fondos en los próximos días. Incluso ya hay algunos que han estado cobrando en los últimos días. Dígase ayer, digo, tanto la comida, los $1,650 pesos, como el bono gas. También, señores, quiero que sepan que hay una nueva alternativa a la plataforma de Ales en línea. Esta información la subió el programa Súperate. Es un número de teléfono, como ustedes ya sabrán, a través de la plataforma de Ales en línea. Era que la gente podría anteriormente verificarse para ver si tenía fondo, para ver su estatus y recibir diferentes servicios. Entonces, por acá le tenemos un nuevo método temporal donde usted, según Súperate, que fue el que subió la información, podrá verificarse y saber muchísimas cosas que en breve le estaremos diciendo. El número de teléfono es 809-920-2081. A pesar, quiero que sepan, que a pesar de que hay muchos beneficiarios que están diciendo que este número no lo cogen, quiero que sepan que esto es automático. Este número lo pusieron automatizado, para que sepan eso. Entonces, por acá dice, vamos a ver otra información que dice por acá. En la opción 1, después que usted marque, escuchen bien. Después que usted marque al 809-920-2081, usted tiene que marcar la opción 1 para que de manera automática pueda verificarse, no se quede esperando. Si se quede esperando, se le van a gastar los minutos y no va a resolver ningún problema. Entonces, dice que esta consulta automática te brinda los siguientes servicios. Dice que te brinda acceso a tu balance y a tu estado de cuenta. También dice que puede verificar tus últimos tres movimientos. Señores, cuando hablamos de movimiento, es la parte que no podíamos ver. No podíamos ver en la plataforma de ADES en línea, porque la tenían prácticamente sellada para que los beneficiarios no puedan ver dónde consumía. A través de este número, usted lo podrá ver. Por otro lado, también verificar tus últimos tres depósitos. También hablamos de movimiento y ahora de depósito. El depósito se trata nada más y nada menos, señores, que su estado de cuenta. O sea, las últimas autorizaciones de pago. Cuando hablamos de movimiento, es sus transacciones. O sea, sus retiros. Dónde usted hizo su retiro. Y cuando hablamos de tres depósitos, es de las autorizaciones de pago, si le pagaron o no. Entonces dice, horario de atención. Dice, horario de atención. Asistencia con un representante también a través del mismo número de teléfono. Nosotros queremos, vamos a poner por acá la cámara, porque le quiero, queremos que tratemos este tema. Miren, en la otra plataforma teníamos el problema, o sea, en ADES en línea teníamos el problema que usted no podía ver los movimientos. Usted, entonces, usted no sabía si le habían robado los pagos. Usted no sabía dónde le consumían cuando no era usted. Y si le consumían a través del número, usted podrá saber si su, si se le consumieron o no, si le robaron o no. Usted podrá ver toda esa parte. Recuerden, después que usted marca el 809-920-2081. Entonces, usted le da a la opción 1. Quiero que sepan que en la descripción de este video vamos a dejar ese número de teléfono. Entonces, la otra información que le tenemos, señores, y es que lamentable, es lamentable la situación que está viviendo Turquía y Siria. Sigue el aumento, sigue el aumento de fallecidos. Dice que el terremoto de Turquía y Siria en las últimas horas, en directo, dice, Turquía declaró el estado de emergencia durante 3 meses en 10 regiones azotadas por el sismo. O sea, 10 regiones en estado, señores, en estado de emergencia. Pero, escuchen esta información, y es que hubo un incremento de fallecidos. Esta mañana estuvimos hablando de unos 5.000, ahora estamos hablando de unos 5.100. Y estamos hablando de 25.000 heridos. Y dice que los servicios de emergencia turco, o sea, de Turquía, han salvado más de 8.000 personas. Pero todavía esto no se descarta. Señores, todavía no se descarta. Miren para acá, miren esto. Todavía no se descarta de que aparezcan todavía más personas fallecidas. Miren, miren esos edificios. Fueron completamente destruidos, como si fuera una bomba, señores. Como si fueran armas, explosiones. Bueno, entonces, como ustedes saben, estaremos por acá presentes, esperando informaciones para pasárselas a ustedes. Transmisión hoy a las 8 de la noche, como es nuestra costumbre, Dios mediante. Chao, se les quiere mucho, y nos vemos más tarde.